¿Cómo quitar porcentaje de batería en Samsung Galaxy S4? Si quieres quitar el porcentaje de la batería en tu S4 y no sabes cómo lo puedes quitar, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas quitar el porcentaje de la batería. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, en el menú superior, tienes que ir al apartado de mi dispositivo. Ahora vas a entrar en pantalla. Y cuando estés dentro de pantalla, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de mostrar porcentaje batería. Simplemente lo desactivamos y como puedes ver, ya lo hemos quitado. Y así sería. Hasta la próxima.